Hoy tenemos 10 vuelos, 10 vuelos por semana entre Córdoba y la provincia de Misiones. Es una tremenda cifra, con la ambición además de crecer. Son 160.000 cordobeses los que veranean en Misiones, enero y febrero. Son muchos los misioneros que vienen acá. Lo que nosotros aspiramos con este convenio es a multiplicar eso, que el dinero quede entre las provincias. Los provincianos tenemos que arreglar nuestras calchas entre nosotros también, no esperar siempre que vengan las cosas afuera. Y este esfuerzo mutuo da la situación perfecta, la situación perfecta, para que precipite una acción política, de alta política, perfecta. Yo, gringo, tengo muchísima esperanza. Lo dijiste al final, yo lo remarco porque tal vez sea el nudo de nuestro trabajo que la gente tenga más puestos de trabajo. Que la gente viva mejor. En nuestra concepción, y con el gringo hemos tenido larísimas charlas mucho tiempo, la concepción de la política es hacer que la gente viva un poquito más feliz cada día. Un poquito.